Sobre el hormigón de esta cancha, ubicada en el barrio Jipijapa del Cantón Manta, quedó el cadáver de Ramón Alonso, luego de recibir varios disparos de un sujeto que se movilizaba en un auto. El crimen ocurrió cerca de la medianoche del domingo, frente a la casa de familiares de la víctima. El hombre tenía 15 días de haber llegado a vivir a ese sector, procedente de Guayaquil. Avanzamos al lugar en donde se puede constatar un ciudadano de sexo masculino, quien presenta varios impactos de proyectil, lamentablemente ya el cuerpo se encuentra sin vida. Según testigos, un auto estuvo parqueado por más de una hora en el barrio, y cuando el joven de 26 años de edad salió de casa, el conductor se acercó, bajó del vehículo y disparó contra el hombre. Luego se embarcó nuevamente y escapó del sitio. Obviamente estamos ya buscando indicios, buscando versiones, testigos que nos puedan informar, que nos ayuden a dar con el paradero de esas personas, les conocemos si las personas tienen antecedentes o no. Es un ciudadano que ha llegado de Guayaquil a ver a sus familiares aquí en Ciudad de Manta, y lamentablemente ocurrió este hecho. La policía se encuentra tras la pista del vehículo y de una persona que esa noche acompañó a la víctima hasta el momento del crimen.